Bien, vamos a empezar a usar las tizas pasteles que ustedes están viendo aquí. Bueno, vamos a empezar con el color blanco, vamos a hacer el camión del futuro, arrancamos. Primero vamos a hacer una línea de atrás, después de esto hacemos otra de este lado. Y de aquí, y vamos hasta acá. Hasta ahí. Bien, ahora vamos a roblar a partir de aquí otra línea de atrás. Luego hacemos acá. Hasta ahí. Luego doblamos, porque ahí está la parte donde va a ir la rueda. Ahí está, bueno, ya salió un poco chaco, pero no importa. Vamos a hacerle el espejo. El espejo, haciendo hasta ahí, vamos a dejar un pequeño espacio. Terminamos el espejo acá, doblamos un poco, hasta ahí. Bien. Hacemos la puerta, hasta aquí, doblamos un poco, y doblamos aquí. Ahí. Ahora hacemos todo, hacemos esta parte, hasta ahí. Ese va a ser los focos. Acá vamos a hacer la parte de lo que queda del camión. Acá va en el color negro, luego les voy a explicar cómo. Hacemos todo. Hacemos esto hasta aquí. Acá le metimos una línea. Ahí está la línea. Ahora vamos hasta aquí, hacemos otra doblada. Como podrán ver, yo ya lo he terminado, he hecho de esta forma. Aquí me he confundido, pero lo vamos a pasar por color negro. Vamos por esta parte. Y ahí está, como podrán ver, está terminado. Vamos a hacer la armazón de esta forma. Así. Bueno. Ahora terminamos. Hacemos una línea blanca. Acá. Ahí está terminada. Hacemos otra acá. Se termine hasta aquí. Ahí está terminada la línea. Hacemos otra que salga de acá. Ahí está la línea terminada. Hacemos otra acá que salga hasta acá. Y bueno. Ahí está. Ahí está. Vamos con la otra, la parte de abajo. Ahí está terminado. Ahora hacemos una línea acá. Ahí. Acá hacemos otra pequeña. Y bueno. Ahí está. Vamos con la tiza negra. Tenemos tiza negra. Ahora vamos a empezar con los espejos. Ya no hemos terminado. Vamos con la otra parte. Ahí está terminado. Hacemos este espejo chiquitito que está acá. Ahí está. Vamos con las ruedas. Aquí. Primera rueda terminada. Vamos con esta dos para acabar. Están las ruedas terminadas. Hacemos la parte del hueco del volquete. Parte terminada. Vamos con la parte del cargador eléctrico. Verán. Ahí está terminado. Vamos con las partes de la escalera. El hueco del motor. Y terminamos. Bien. Ahora hacemos acá negro. Bien. Ahí le he dado de negro. Le he hecho unas líneas acá. Un negro por acá. Una línea acá. Y un poquitito por acá. Y acá el espejo de atrás. Vamos a empezar con un color naranja para estas luces. Como pueden ver. Ahí está terminado. Acá le damos de color amarillo a las luces. Ahí está. Amarillo. Ahora vamos a usar el color blanco. Y vamos a empezar a pintar. Todo es de blanco. Un color porσειu. Cuando estamos velo. Eh bien. Los defensores. Vamos a ser delables. Y ahí está el camión. Bueno. Ahora vamos a empezar con los detalles. Vamos a darle blanco por acá, a la puerta, y vamos a empezar con el color negro. Vamos a empezar a darle los detalles por ahí un poquito a cada uno. Por ejemplo, acá. Ahora acá. Y darle un poco acá, un poco acá. Ahora le vamos a dar un poquito acá. Bien, ahora le vamos a dar un poco por acá. Y ya está. Ahora vamos a usar blanco. Le vamos a dar un poco a las nueve, aquí. Y otro poquito acá. Y otro acá. Ahí está. Ahora vamos a usar la mano para difuminar y necesitamos la base a difuminar. Ahí está. Vamos con la puerta. Hacemos la puerta y terminamos con todo esto. Hacer con los dedos. Esta parte está terminada. Vamos con esta parte. Y como podríamos ya está. Ahora vamos con las ruedas y todo lo que queda. Lo vamos a difuminar todo. Empecemos. Bien. Una vez que hayamos terminado, vamos a empezar con los detalles. Por ejemplo, en la puerta. Terminada la puerta. Ahí está para agarrar la mano. De acá. Bueno. Bueno. Acá. Hacemos otro en el espejo. Bien. Vamos a empezar a hacer. De acá. De acá. De acá. De acá. De acá. Bien. Ahí vamos a observar. Le puse alguna cuanta línea por acá suaves. Y acá dice en color negro. Ahora vamos a empezar con el color blanco para terminar algunos detalles. Es decir, aquí, acá. Bueno. Vamos a empezar. Así. Le vamos volando todo. Bien. Y aquí también. Bien. Ahí está terminado. Vamos a empezar con el color blanco de esta parte. Terminando. Ahí ya he pasado un poco de blanco. Acá. Ahora vamos a pasarle el dedo en todo esto. Sin tocar los agujeros negros. Ahí está. Ahora le vamos a agarrar la paluna de blanco rapidito. Sin tocar los negros. Bueno. Ahí está. Ahora vamos a terminar la parte de acá abajo con color negro. Vamos a hacer la sombra para acabar. Ya lo hemos difuminado. Ahora le pasamos el color. El dedo. Y ahí tenemos nuestro camión terminado del futuro. Los camiones que serán en el futuro eléctrico. Los camiones que serán en el futuro eléctrico. Los camiones que serán en el futuro eléctrico. Los camiones que serán en el futuro eléctrico.